El área de Ederó, Enderson, bueno, la zona, ¿tiene muchos productores porcinos? En la zona de Ederó, que me tocó hacer a mí, debe haber un promedio de 35 productores. Hablamos de una cantidad bastante importante. Sí, tenemos, igual tenemos dos criaderos, un criadero grande, después tenemos otro criadero más que es Chicuelón, pero bueno, es también importante. Pero bueno, esto va a servir significativamente para la producción de aquellos, y bueno, que se animen, que pregunten. Claro, sí, sí, que se animen y que no tengan duda en nada, tanto yo que soy, bueno, todos me conocen en Ederó, Esteban también, que pregunten y que creo que van a tener la posibilidad todos. Esto es simplemente para mejorar la producción y para que aquel que le costó criar un lechón, que el día de mañana ese lechón tenga un buen valor, porque va a tener buena carne y buena genética. Y bueno, después de ahí lo maneja el productor. Simplemente la municipalidad le va a brindar el CEMEN, para que ellos mejoren su producción y tenga valor lo que les cuesta criar. Bueno, seguramente nosotros estaremos viéndonos en la inauguración del laboratorio, y poder verlo en funcionamiento finalmente. Sí, seguro que sí, que van a ser unos de los que van a estar acá firmando, así que nosotros también estamos ansiosos de estar y de que arranque esto, para que la gente tenga un beneficio que, ya te digo, para ello era imposible para el productor, muchas cosas que no podía conseguirla acá, tenía que salir afuera, incluso en estos momentos salen afuera a buscar padrillo, a buscar muchas cosas, para poder mejorar. Y no pueden, bueno, esto la municipalidad les va a brindar la posibilidad, para que mejoren su producción, y bueno, después de ahí ir más y ir a depender del productor. Bueno, una pregunta que me quedó pendiente, que hoy hiciste mención, es triquinosis. ¿Cómo está Deró situada ante esta problemática? Gracias a Dios, no tenemos. Por suerte, hemos sido conscientes, hemos evitado de que hubiera Deró. Ha habido alrededor, somos privilegiados, yo digo que somos privilegiados de eso, porque en esta zona se carnea también, se factura y se vende, pero por suerte ha sido el control muy grande, que no hemos tenido nada de esos problemas. Bueno, sí, luego también abrimos, por decirlo en Criolla, abrimos el paraguante que llueva. Sí, sí, es un control que hay que hacerlo permanentemente, no hay que quedarse quietos, porque se sabe que la triquinosis está libre, pero puede tenerlas donde se baja la guardia. Claro, yo... Pero empezando por el productor, el productor no debe bajar la guardia. Claro, yo digo que por ahí no pasa por la municipalidad, o por ahí no pasa por mí, o no pasa por personas que por ahí no tienen cerdo. Por ahí pasa más que nada por el productor, que sabe lo que le está dando, sabe que si un chancho convive con ratones, en algún momento, porque el ratón al chancho no lo tiene como depredador, conviven el ratón con el cerdo. Entonces, si sabemos que tenemos eso, estamos... Propensos. Estamos ahí, de agarrar triquinosis. Así que yo creo que si evitando esas cosas... Una concientización ante el análisis. Sí, el análisis que son 40, 50 pesos, por ahí podés perder medio día hasta que te dan el análisis, pero prefiero perder yo una semana y no tanto mis hijos o gente a agarrar triquinosis que le queda muy probable que le quede para toda la vida. Sí, eso es un riesgo que se puede evitar y no es complicado. Claro, eso yo siempre digo que por ahí no pasa por mí o por la gente que no tiene cerdo, pasa por el productor de ser consciente lo que está vendiendo. 40, 50 pesos, un análisis. Y el consumidor responsable en lo que está consumiendo. Exactamente, sí, sí. Por eso ya te digo, todo depende del productor. La municipalidad podrá poner millones de carteles, yo puedo andar con todos los productores, pero yo no soy dueño de ir a sacarle a un productor las semillas del lugar donde está o los cerdos. Eso lo tiene que manejar cada productor para evitar eso, que es una enfermedad muy importante porque más o menos ya hemos escuchado lo que pasó acá en la zona, que hubo muchos deportistas que están con muchos problemas de salud. Así que tratemos de hacerlo lo más prolífico posible y les pido a los productores que hagan el análisis, que se pierdan medio día o un día, pero que lo esperen en el análisis para evitar problemas. Aparte, uno grande por ahí ya tiene un camino marcado, ¿no? Porque por ahí le agarra a algún nene de un año que le gusta comer los dos años, le amargamos la vida. Así que depende de cada productor. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos y bueno, espero que sirva porque por ahí me van a ver en la chanchería eso y yo voy a conversar con alguno y van a decir, otra vez viene este molesto. Que sirva para concientizar, nada más porque está bueno cuidar la salud y lo podemos evitar. Estamos a tiempo de evitarlo porque gracias a Dios no tenemos en la zona de trigonosis.